Con motivo de las festividades de Navidad y de fin de año, el gobierno municipal dirigido por el alcalde José Cueva González, brindó indistintamente el jueves 20 y el domingo 23 un ruidoso homenaje a los comerciantes de los mercados central y del nuevo denominado también Centro Comercial Popular, y en ambos lados se compartieron momentos de algarabía y solidaridad entre todos los presentes, incluyendo las esposas, esposos e hijos, los concejales, la presidenta del Patronato de Amparo Social, la reina y virreina de piñas y más concurrentes. El jueves 20 a partir de las 4 de la tarde en la segunda planta del mercado central, con la participación de todos los hombres y mujeres que laboran en dicho mercado, se cumplió la recepción y el baile popular que duró varias horas. Además se entregaron caramelos, comida, torta, hubo sorteo de varios regalos y también se contó con las presentaciones artísticas. El alcalde expresó su mensaje de solidaridad y convocó a todos a mantener la fe y la esperanza en mejores días para piñas y el resto del país, puntualizando que la Navidad, por sobre todo, es una fiesta de confraternidad y unión. Muchas gracias por lo que hacen por esta ciudad con su trabajo sacrificado y diario, brindando un servicio a todos en medio de las limitaciones que todos tenemos y sirve también para nosotros para firmar nuestro compromiso de seguir trabajando, de que avancemos juntos en este proyecto, para mejorar este sitio como hemos construido, mejorado otro mercado, para trabajar sobre esto en el presente y en el futuro. Juntos podemos hacer muchas cosas. Por los comerciantes intervinieron para agradecer el gesto municipal, el concejal licenciado Víctor Cabrera, presidente de la primera y segunda planta de dicho centro comercial, así como la señora Elvira Pitizaca, fundadora del Mercado Central. El homenaje también lo compartieron las esposas, esposos e hijos de los comerciantes. Permítame, señor alcalde, en nombre de los comerciantes del mercado, agradecerle de todo corazón por ese gesto noble que usted tiene de poder realmente en este mes tan especial que es el mes de diciembre, podernos agazajar con este programa muy especial. Gracias, en nombre de los compañeros comerciantes. El domingo 23, a partir de las 14 horas, el Salón Auditorio del Nuevo Mercado Centro Comercial Popular, estuvo copado de comerciantes, incluidos esposas, esposos e hijos. Igualmente se desarrolló un ameno baile. Se presentaron varios artistas, hubo juegos, concursos, comida y cerca de 400 personas se deleitaron de una fiesta popular que duró hasta las 20 horas, notándose total algarabía y entusiasmo entre todos los asistentes que compartieron junto al alcalde, su esposa Rosita Espinosa de Cueva, la reina y virreina de Piñas, Carina Pardo y Karen Sánchez. El presidente de la Asociación de Comerciantes 23 de Marzo, Efraín León Añasco, tuvo expresiones de agradecimiento para el alcalde Jose Cueva González. A nombre de la Asociación de Comerciantes Minoristas 23 de Marzo, reciban un cordial saludo y les darles la bienvenida a este acto que gracias a la benevolencia del señor alcalde nos ha invitado para estar un rato juntos, unidos y así poder disfrutar de estas navidades. Luego de escuchar las palabras del dirigente, intervino el alcalde y dijo que el gobierno municipal siempre valora al ser humano en todas sus manifestaciones y que se sentía sumamente feliz de compartir con ellos, al igual como lo había hecho con los del mercado central. El alcalde ratificó su fe que el nuevo año 2013 será mejor en la medida en que los piñacienses, orenses y ecuatorianos trabajemos en función de los intereses colectivos, empinándonos sobre egoísmos y mezquindades porque solo con la unidad y la hermandad se hace más fácil la solución de los problemas. ¡Gracias!